Aquí está, aquí lo tienen, por acá se viene Sánchez Miño, por allá está Suarjero Campani, aquí lo tiene Tania Fico. Y esta caminata tan especial, tan particular que hace a la historia de Independiente, aquí está, aquí lo tienen con todos ustedes. Aparece el rojo. Aparece Independiente con un recibimiento espectacular. Y ahí está Racing, qué hermoso clásico. Lo separa, lo separa tan solo una calle. Es un espectáculo formidable. Han compartido juntos casi toda su historia, casi toda su vida. Señoras y señores, preparate, se nos viene un gran clásico. Se nos viene Independiente Racing. Cerramos la previa, ya se nos viene Independiente y la Academia. Gracias. Gracias.